Mesuna Lovers Hoy estamos en el California Dancing Club Y vamos a aprender a bailar esto Yo me confundo demasiado Tu dale, tu dale, que no me acomodo Exacto Estamos con nuestro coreógrafo Noé Romero y Noé yo te quiero preguntar ¿Cómo fue montar lo que vamos a ver de baile en este capítulo con Aleida y Paul? Ok, bueno pues muchas gracias por la invitación, antes que nada y fue bastante padre, súper divertido y algo bien interesante es que tenía yo como 7 años de no trabajar con Aleida en lo particular, entonces fue súper padre reencontrarme con ella y bueno que mi querido Paul también estuvo súper bien, súper aplicado y los dos pudimos ensayar bastante, bastante padre y sobre todo muy divertido O sea que no te, no te tocó como un reto como tal con ellos porque ya conocían la salsa, ya la dominaban Exacto, exacto, eso fue bastante importante que ya traían el feeling, traían como mucho la sensación, entonces eso a mi la verdad me alivianó muchísimo y lo cual hizo que toda la rutina fuera bastante, bastante buena Chis, véanos, ¿cuántos ensayos tuviste que hacer con ellos? ¿Te digo la verdad? ¿Te digo la verdad? Sí No, si son muy buenos definitivamente así que personal lovers no se lo pierdan va a estar buenísimo, una aventura Hay que darle sabor al cuerpo a ver Un, tres, dos Un, tres, dos La salsa es un ritmo latino que todo mundo puede bailar y es conocido a nivel mundial así que empieza tú a mover un poquito esa cadera y esos pies y a sentir la música Un beso más una lovers